Hola amigos, bienvenidos a MasterChef in Cuba, un programa donde prepararemos platos exóticos con los productos que más se consumen en Cuba. ¿Qué es lo que tú crees que más se come en Cuba? Huevo y croqueta, eso más se come en Cuba, y claro, y camina allá. Eso es lo que más la gente le suele, el huevo. El huevo, todo lo que es el huevo y pollo. Perritos, hámonos, el huevo. La gente cuando viene el huevo, salen a hacer las colas de huevo. Tienes huevo para abajo, yo no sé. Vete huevo, rígis, te huevo, rígis, te huevo, rígis. Yo soy José, el gigante de la cocina, y voy a ganar. Gomi, tuto, anatuto, tuto, laroyé. Y se huele, huele. Buenas, querido televidente, me imaginé mi es el habanero. Me han invitado a este concurso, que estoy contento, contentísimo. Vaya, que es contentísimo, todo el rey, por ejemplo, contentísimo. Y yo voy a ganar este concurso, porque es, porque tengo talento, porque tengo sentimientos, tengo manana y tanto los recursos para que yo demuestre quién soy yo en la cocina. Habana City Forever. Nací aquí mismo, en el Vedabo, frente con frente hasta aquel enni. Como quien va para la cocaduna, ahí viene su casa. Bueno, esa es la mostra, la máquina de chucho. Tú sabes, no hace falta presentación. No es mi culpa. Y que para ganar... El premio al ganador será un cartón de huevos, cortesía de la mostra Producho. Bueno, vamos a hacerle un huevo urtillo al vegetal. Recuérdense, yo voy a ganar, porque yo tengo un VH. Esto es fácil, me van a dar un huevo urtillo fácil. Se coge el vegetal, están viendo aquí, con esta mano que hace siempre a la izquierda, se pica. Esto es moringa, que es ingüena, tiene todas las vitaminas. A ver, por favor, a ver. Echamos también hace aquí. Un poco de mal pacífico. Oh, una fruta que tiene un H y una luz para ese espíritu. Pero no habrá para 2017. Para que nos traiga todo lo bueno. Y que lo malo se quede para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Picamos el huevo. Lo más importante que tiene, le puede echar cualquier hierba que encuentres en la calle. No tiene que ser moringa, no tiene que ser más pacífico, no tiene que ser cebollino. Cualquier hierba, porque es un revuelto vegetariano, que aunque te revuelva todo el estómago, tiene vitamina, que es lo fundamental. Y si le echas un poquitico de albahaca, es mejor, porque te da che. Te da mucho che. Por eso le digo, que no voy a ganar. Huevos revueltos con vegetales. Bueno, mi gente, yo soy la mostra, tú sabes. Voy a hacer un plato bien complicado, bien difícil. Por eso hablé con la conductora, para que me haga la pala. Voy a hacer una tortilla con flombo. Una tortilla que lleva mucho huevo, lleva la tortilla mucho. Porque es una tortilla que tiene que quedar gorda, al estilo churrasco, gorda y cruda en el medio. Batimos la tortilla. Esta tortilla tiene que comérsela por la mañana, porque en la noche te puede caer un poco pesada. Vamos a asalarla bien, porque eso demuestra que la cocina es una asada. Si usted ve que la tortilla se le pega un poco, no importa. Mientras más se pega la tortilla, mejor. Vamos a a la media cruda, para que no pierda el flombo. Ya que es una tortilla con reggaeton. Vamos a hacer la otra capa de la tortilla. Si usted quiere que la tortilla le quede un poco crujiente, le puede agregar un poco de cascarita, para que cuando la muerda, sienta un crujito. Yo sé que la boca se le está haciendo agua, pero tranquilo. Esto está allá. Vamos a virar la tortilla. Me da tremenda pena con lo demás concursantes, pero este premio es mío, loco. Vamos a cubrir la tortilla. Y espero haber demostrado todos mis dotes como cocinera, la muestra. Tortilla con flow a los churrascos crujiente. La receta que yo voy a cocinar hoy para montar aquí en Mantechef. Huevo cocido al ajillo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se realiza esa receta? Huevo, primeramente cogemos el agua y la tenemos que hervir a una temperatura de 0 grados Celsius. Y después que ya esté ardiente, lo que pasa es que esto trae los huevos incluidos, porque ya los huevos están aquí adentro. Vamos a ahorrar un tiempo. Y cogemos una aguja con una hebra de hilo y la echamos en el agua hervida. ¿Por qué? Porque a partir de este momento tiene que quedar esterilizado el hilo y la aguja a la vez con el huevo. Ya les dije que es una receta que se llama huevo cocido. Y ustedes dirán, será fácil. Será fácil, no es fácil. Entonces nunca se ha cogido y se ha cocido un huevo dentro. Claro, el agua tiene que estar a baja temperatura. ¿Por qué? Porque no puede ser un agua que esté ameno o más allá de ser sobrado. ¿Por qué? Porque entonces no sería un huevo cocido, sería un huevo empegostado. Lo más difícil de la vida es andar con un huevo empegostado. Entonces, sin más dilación, sin más preámbulo, creo que ya el agua está hirviendo. Sí, ya está en el punto de ebullición. Ustedes, para comprobar, para comprobar si el agua ya está a menos grado o sexo, usted mete el dedo. Si usted ve que usted suelta la yema del dedo, no del huevo, usted verá que ya la temperatura está efervescente. Sí, yo creo que sí. Sí, ya lo voy a apagar. Bien. Bueno, aquí como tenemos siete, casi algunos recursos. Thank you. Y bajamos cuidadosamente el estanque. ¿Ven? Porque es importante tener el huevo ya hervido antes de meterlo en el agua. Porque aquí está esta ranura. Ustedes dirán, bueno, esa ranura, ahí es donde juega el papel fundamental del hilo. Huevo cocido. Vamos a coger el hilo. Huevo cocido. Entonces usted introduce por la parte, siempre tiene que ser de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, porque el orden de los factores no altera el huevo. Y entonces usted trate de coser el huevo y dejarle la aguja adentro. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado a usted le cae mal al jurado, ya usted le está poniendo una aguja ahí para cuando él lo pruebe, se quede sin palabras. Estamos haciendo una sutura, cogiéndole unos puntos al huevo y aquí usted puede ver, le hace un lazo a la amargura y ya está. Y aquí pueden ver cómo tenemos los ajos, porque ustedes saben que es al ajillo. Ponemos cinco dientes de ajo, por si a alguien le falta alguno, ahí mismo se lo cogemos. Y como guarnición, esta cabecita de ajo que está aquí, le vale cinco pesos. Y ahí tienes un plato de huevo cocido al ajillo. Mucho sencillo, mucho viceversa y hasta la próxima. Huevo cocido al ajillo. Y aquí le tenemos los huevos de los concursantes en sus diferentes estilos. Cacatán y llegó el momento de que el jurado decida cuál es el plato ganador. Gracias, muchas gracias, no es patando, no es patando. El glamour de la cocina. Muchas gracias. ¿Cómo es especialidad este? Huevo cocido al ajillo. Huevo cocido al ajillo. ¿Cómo se llama? Tortilla con flow a los churrascos crujiente. ¿Qué sabor? ¿Por dónde lo cojo? Nunca he probado cosas como tal. Es el glamour de la cocina, increíble. Oh, vegetales, mi especialidad, mi especialidad. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se llama este plato? Huevos revueltos con vegetales. Es que el sabor no deja ni que... Increíble. Perdón, perdón, perdón de cocinero. Perdón de cocinero que me queda... Bien, como eso es que queda libre, queda licuado, queda... ¿No ves? Esto podemos decir que lo hacemos así, pero... Yo voy a decir quién es... En primer lugar. El primer... Bueno, amigos, los invito a ver el próximo programa de MasterChef en Cuba. El próximo programa estaremos preparando platillos con el picadillo de soya. Chao.